¡Fanaticada hípica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, domingo 30 de septiembre, el último día, aquí en Goldstream Park, en el Summer Meet. ¡Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español! ¡Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park! ¡Gracias a Dios! Adelante, Olinger trata de buscarla por la parte central de la cancha, ¡Gracias a Dios! Se defiende, Olinger viene a buscarla por la parte externa, se defiende, ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Está adelante, insiste Olinger para el segundo, pero ¿qué va? Se escapa la pupila de Rico Marach con Romero Ranzay Maraki, ¡no puede perder! Les gana el 12, ¡Gracias a Dios! Segundo para el 9, Olinger. Tercero el 11, Hersey Tiquiti, cuarto para Magimaker, quinto para Chasity. Dominando la número 6, Surprise Wedding, ataca World Avenue por la parte central de la cancha, Surprise Wedding en punta y desde el fondo mejora bastante, Mike Cousin Marta que buscó adentro, Surprise Wedding está adelante, ataca World Avenue por la parte central de la cancha, pero está crecida la pupila de David Fowle con Nick Juárez y ¡no puede perder! Les gana la número 6, Surprise Wedding, segundo para el 4, World Avenue. Tercero, Shated Hard, cuarto, Mike Cousin Marta, quinto para Wembley, está en última para Tomo Sheik. En 22-1, entran en la recta final, Razorback Lady está desbordando, Arnest Roll, Razorback Lady, y ahora ataca por fuera Sierra Leone, Sierra Leone imparable por el centro, viene pasando a liquidar la tercera carrera con Nick Juárez, les ganó Sierra Leone muy fácilmente, la pupila de Marcasi, en el segundo, Herd Astray, tercera, Hila. La recta final, 1-13-2, el parcial para los Dave Furlones, Durling escapada, entró sola a la recta y no puede perder, les va a ganar galopando la pupila de Stanley Gol con Jeffrey Sánchez, trae 8, 9, 10 cuerpos, les va a meter la recta Durling con el campeonato de la Rindelfar, fácil, muy fácil, 15 cuerpos, le metió Durling en la cuarta carrera. Segundo para el 1, We Meet We How Me, tercero el nuevo Olivia Dream, cuarto Miss Mario, quinto para Mesa Madeira, después Stevie Rock en los últimos lugares. ...por la parte externa, Zerforsami está desplazando y se viene a la punta, ataca ahora Estrasalza por la parte central de la cancha y Jotitodi trata de buscarla, Jotitodi contra Zerforsami, el 7, Estrasalza que está en punta y por fuera Bishurliza, Bishurliza con Héctor Berrío se está pasando a liquidar y a sorprenderla en la quinta competencia, ganó Bishurliza, segundo Estrasalza, tercero Fai Fulzu, cuarto para Jotitodi. ...curva final, entran en la recta final, domina Cool Mover hasta por 5 cuerpos, 1-12-1, ataca la leyenda pegado a la baranda interior, pero Cool Mover está crecido en la punta y será imposible alcanzarlo, Armando de la Cerda empata la estadística con Víctor Barbosa ante los entrenadores, ganó Cool Mover con Miguel Vázquez, segundo Backwell, tercero La Leyenda y cuarto Cap Gun. ...final de Ghost Reampar, pasando a la punta, Dr. DJ, el número 9, insiste, Future Treasure por dentro, en el tercero Steel The One, el 9 se escapa en la primera colocación, el ejemplar Dr. DJ trae ventaja de medio cuerpo, insiste, Future Treasure por dentro, Dr. DJ adelante, Future Treasure para el segundo, pero les gana Dr. DJ con Miguel Ángel Vázquez, segundo Future Treasure, tercero Steel The One, cuarto lejos, el 2, Wake Up Bay. ...adelante, Kenane viene a buscarlo, igualmente el caballo Chissel, dice Gillespie que dos cuartos domina a Tudor, Kenane presiona por el centro de la cancha, pero Tudor está crecido en la punta, Tudor amenaza con ganar la octava carrera y lo va a lograr, el caballo Kenane viene para el segundo con Chissel, pero Tudor está crecido en la punta, la ganó Tudor, segundo Chissel, tercero Kenane y cuarto Brandt. ...que trata de conseguir un pase, Escuadrón adelante, Win One Sommer por la parte central de la cancha, se lanza en firme, domina Escuadrón, Win One Sommer por la parte central, trata de buscarlo, pero se escapa el pupilo de Bobby Dibona con Sami Camacho y no puede perder, trae cinco cuerpos, seis ahora, galopando, les metió la recta, Escuadrón número cuatro, segundo para Win One Sommer, tercero Demon's Majesty, cuarto para Toy Officer. ...final en 46-1 la media milla, Coquivacoa adelante, insiste Fane Galor por la parte exterior de la cancha, Fane Galor contra la yegua Coquivacoa que se defiende, Coquivacoa está dominando la décima carrera con Fane Galor en el segundo, viene atropellando Italian Smile para el tercero, pero les ganará Coquivacoa con Emisael Jaramillo, ganó Coquivacoa en el segundo Fane Galor, tercera Claudia Dapil y cuarta Italian Smile. Recta final de Ghost Reamparo, última carrera del Summer League, adelante Canadi Amayi, ataca Newfond Treasure por la parte central de la cancha, Newfond Treasure contra Canadi Amayi que se defiende, Canadi Amayi está dura en punta, insiste Newfond Treasure, inmensa por fuera, la número ocho está pasando a liquidar la última competencia, huela Constantinova pero tarde, Garón Newfond Treasure, segundo Constantinova, tercero para Tenesicoto en cuarto Lady Gusto, quinto para Canadi Amayi. Y recuerden que regresamos el próximo miércoles 3 de octubre con Ghost Reampar Wessel, 45 días de carrera con todo el equipo, Alfredo Alfonso, Claudia Espadaro, el Caribe Palmi, que les habla Pedro Cacela a través de Ghost Reampar en español. ¡Gracias!